El 30 de marzo de 1915 nació en Asunción, Paraguay, Arsenio Pastor Erico Martínez. Es de mi tierra el noble hijo, es el más grande en el espor, es el sin parar Arsenio Erico. Para muchos, el mejor futbolista de toda la historia nacido en esta tierra. Al que jamás negó desdijo. Erico debutó en Nacional en 1930 y llegó independiente de Beñaneda cuatro años más tarde. En pleno apogeo de la guerra del Chaco empezaba a escribir su propia historia en el rojo. Un club en el que llegó a marcar 295 goles y obtuvo los campeonatos de primera división de 1938 y 1939. La marca de goles sigue siendo la más alta en la historia del fútbol argentino. En el mejor momento de su carrera futbolística fue tentado por la selección argentina para jugar el mundial de 1938 en Francia. Cuentan sus conocidos de la época que la oferta consistía en 200.000 pesos. Una fortuna para aquellos tiempos. Sin embargo, Erico se mantuvo firme y se negó por el simple hecho de ser paraguayo. Es de mi tierra el noble hijo. Por diversas circunstancias, nunca pudo vestir la albirroja. El saltarín rojo volvió al país para consagrarse campeón como jugador con su Nacional querido en 1942. Torneo en el que jugó 10 partidos. Cambetea Beso, gran jugada, la pica, sigue en el algo malazo, Beso lo agarra, no da ventaja, se va Erico. Jugada central, queda solo frente firme, se dice el palo, lo mire. Gol de independiente golazo de Erico, la marca del paraguayo. Un gol espectacular con el estadio de pie, ovaciona al excepcionar señor Erico. Ya con la rodilla a medias, Erico volvió a Argentina y dejó la actividad profesional en Huracán en 1947. Como DT, su carrera no tuvo tanto suceso. Falleció el 23 de julio de 1977 en Buenos Aires de un paro cardíaco. Al día siguiente jugaron independiente frente a River Plate. Fue victoria de los rojos 2 a 1, pero el resultado quedó como anécdota. Ya que el público se pasó coreando en todo momento, se siente, se siente, Erico está presente.